Resulta que nuestra invitada tiene una trayectoria enorme y muy completa, pero ustedes la conocen en un estilo y no realmente como ella comenzó. Estuvimos conversando y María Marta comenzaste cantando en inglés, ¿cómo fue eso? Comencé cantando jazz para un círculo reducido de gente y realmente era como una cosa fascinante cantar jazz. Me gustaba muchísimo, me gusta mucho el idioma inglés, entonces me resultaba fácil porque lo hago desde muy joven. Qué estupendo, a mí me gustaría que recordáramos un poquito algunas canciones, estuvimos conversando antes del cine, de las películas románticas, de todo eso. ¿Y qué te parece si empezamos con una que tenga bastante ritmo, maestro, y vamos contándole esto? Come hear the music play, life is a calvary ocean, come to the tabaret. Come hear the music play, life is a calvary ocean, come to the table, maestro, 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 maestro. La prisión ha de ser libertad y el rencor ha de ser perdonar. Y tú, hasta el fin de los tiempos, podrás lo imposible soñar, podrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Maravilloso. Maravilloso. Estamos haciendo pedacitos de temas. Pedacitos, un poquito de recuerdo para entregarles de todo un poquito a la gente. Hay una comedia musical que completó como 10 años en escena, que es Chorus Line. Ahora ha sido llevada al cine. Maravilloso. Y hay una canción de amor ahí que es hermosísima. Yo te voy a recordar un trocito. Al decir adiós Me lleno de recuerdos Todo lo que quise ser Lo perdí con él Al decir adiós Al perder su amor Nunca vi esa maravilla de Chorus Line Y me parece fascinante la melodía Esta es una parte preciosa El tema de amor ¿Cuál otra recuerdas? Bueno, una que ha sido Que ha marcado un hito En lo que al cine respecta Humphrey Bogart Ingrid Bergman Casa Blanca ¿Lo ubicás? Sí Según pasan los años And when two lovers rule They still say I love you On that you can rely The world will always welcome lovers As time Who is my Who is my Maravilla Maravillosa Maravillosa de bebas Y después había otra También de alguna película ¿De qué? O de teatro Bueno, cantaba Judy Garland Judy Garland en la película que se llamaba El mago de Oz Era sobre el arco iris Hermosa Vamos a recordar Quiero escucharla Somewhere Over the rainbow Bluebirds fly And the world That I love To sing Once In a lullaby Bueno, pero el cine ha venido influyendo enormemente en la música Marilyn Monroe impactó ¿Te acuerdas con esa imagen del viento que volaba con el vestido y todo? Y dejó, pero... Ah, una impresión enorme Luego el cine trajo a otra mujer que también impactó mucho con su vestido pero esta vez era rojo, ¿no? Tenés razón Las muchachas al rojo Vivo, ¿no? Veámosle I just come To say I love you I just come To say How much I care I just come To say I love you And I'm in it From the bottom Of my heart Es la música más actual, ¿verdad? El cine de antes y el cine de ahora Y bueno, yo no sé si vos te acordás, Maitén de una escena tremenda de una película vieja que muchas veces la pasan por televisión trabajaba William Holden Deborah Kerr Angustia de un querer Angustia de un querer Una escena maravillosa donde se cantaba El amor es una cosa maravillosa La canción de amor Was on a high and windy hill In the apron rose That only grows And the world does seem bright Love is nature's way Of giving love And telling How to be Yes, true Lost All in this splendid thing Aparte de esa canción de amor hay un sitio donde quisiéramos ir Esta canción partió de teatro llegó al cine y además personalmente me encantaría estar ahí algún día actuando ¿Qué te parece si la cantamos? Es maravilloso New York New York, New York, New York If I can't make it there, I'm going to be a part of this New York, New York I'll make it anywhere, New York New York, New York New York New York No El amor es un기는 sol Griffith el amor es un lugar Gracias.